Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo en el canal, esta vez volvemos a World Rally Car 7 ya que hoy quería subir Forza Motorsport 7, pero me ha sido imposible de grabar, pero totalmente imposible o sea, no sé qué pasa, que ningún programa de grabación que tengo me pilla bien la imagen y no puedo grabarlo o sea, tengo que mirarlo para subirlo porque quiero subirlo ya, pero como digo, no he podido así que, otro juego que tenía muchas ganas de jugar es World Rally Car 7, ya que ayer estuve aquí jugando con mi hermano y hicimos esta especial, que o sea, vais a flipar, o sea, la voy a ir preparando la voy a hacer con el porchete del señor Dumas y vais a flipar en colores, o sea, a mí me encantó cuando la hice evidentemente la hicimos 3 o 4 veces, así que me la sé más o menos bien no es que vaya por un récord ni nada así, pero yo creo que puedo hacer un buen tiempo y ya os digo, con el porch, esta especial, o sea, es brutal pero brutal, de hecho, voy a aprovechar que aquí sí que se puede tocar esto para ajustar un poco el freno de mano vale, esto ya viene más o menos ajustado bueno, pues tampoco tengo que tocar tanto venga va, empezar o sea, como digo a mí me pareció brutal vale, esto acabo de ver que tal y como tengo puestas las gomitas se me queda clavado el freno de mano y eso no me hace ni puta gracia mira, mira, mira o sea, el porch con configuración de grava o de nieve es espectacular porque aquí pasa como en el tramo de Montjuic, que vas con la configuración de grava y es brutal o sea, mirad como vais es que vas todo el rato cruzando es espectacular, de verdad me encanta vale, en esta hay que frenar más de lo que parece porque si no, aquí en la derecha de la izquierda esta se te puede liar bastante ay no, que aquí es por la izquierda uff, no me acordaba ir de esta curva vale, aquí hay que frenar un poco tarde he frenado incluso pronto y este cruce, este cruce es brutal mira, aquí frenas un poquito cruzas así y es increíble ay, el bordillazo que acabo de pegar cual, si en la vida real hubiese sido fácilmente desllantada y esto otra o desllantada o reventón de neumático esta zona, esta zona me encanta o sea, vais todo el rato empalmando curvas y cruzando y esto, esto es brutal si te sale bien como me acaba de salir o sea, creo que es la primera vez que paso por ahí tan rápido y esta chica también es mucho más jodida de lo que parece porque como este coche no agarra nada con esta configuración o sea, tienes que pasar mucho más lento de lo que parece y aquí siempre se lleva algún bordillazo pero bueno, es lo normal madre mía, que forma de entrar la meta, lástima que se haya quedado parado 1.41 he hecho a ver, donde están los récords eh, que botonera aquí vale, 1.24 con el Ford pero que se pincha la gente o sea, yo ayer con el Bull Radical os aseguro que no hice estos tiempos agua aquí me molaría que lo pudieses ordenar por por categorías porque claro, aquí me ponen el tiempo general y me molaría que hubiese un tiempo para Bull Rally Car otro para Bull Rally Car 2 otro para los coches de bonificación pero no hay esa opción así que nada voy a pillar el Bull Rally Car la hacemos y a ver que tiempo soy capaz de conseguir pues aquí tenemos no sé por qué está esta cámara el Hyundai de Dani Sordo como habéis visto y vais a ver la diferencia entre esto y el Porsche o sea, es increíble a ver, cuidadín aquí traccionamos como podamos vale no ha ido nada mal esa curva podría haber sido mucho peor porque como ya sabéis yo con los Bull Rally Car pierdo el morro o sea, haga lo que haga acabo perdiendo el morro mira, es que no es que no es que soy incapaz de hacer derrapar bien al Bull Rally Car o sea, de hecho derrapo mejor con el Junior que con un Bull Rally Car guau, 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 guau eso ha sido de todo menos rápido uff eso ya ha estado mejor, ¿ves? aquí por ejemplo puedes apurar un montón que con el Porsche no puedes apurar tanto ahora, este cruce también es brutal y aquí con el Porsche también te la juegas mucho porque rebota frena, frena, frena vale, venga va no está yendo nada mal, ¿eh? o sea, no está yendo de récord pero no está yendo mal eso ha tenido que dar brutal frena de mano a muerte vale cuidadín con el gas me ha quedado muy bien esa zona aquí cuidadín que no pasen estas cosas vale, esto se puede apurar bastante más que con el Porsche cruce, cruce a derecha en cruce a izquierda sobre he rozado las dos venga, que le den a los gordillos yo me los como a todos vale, el récord creo que era 1'20 y algo oye, pues 1'30 no está tan mal, ¿eh? me esperaba a peor tiempo wow, 1'24 ¿cómo he hecho 1'24? un puto enfermo bueno, ya os he enseñado esta carrerita vamos a por otra que estoy deseando que veáis con el Porsche de Dumas como estáis viendo estamos en el rally de Suecia en Torsvik que es una etapa de 5'6 kilómetros con el porchete y ahora vais a flipar el poco agarre que tiene esto o sea, estoy saliendo casi sin acelerar y mirad como patina o sea, mirad esto o sea, es toda la etapa de puro drift o sea, si quieres ir rápido tienes que derrapar y ahora cuidadín a ver, aquí no voy a hablar mucho porque es importante escuchar al copiloto para que no te pase justamente esto porque ahí no he escuchado como era la curva y me la he comido un poco así que me voy a caer bastante guau vale, no cortes y yo aquí apurando a muerte el interior no he esperado yo rozar no, cruce frena, frena frena oh dios lástima que me emociono con el gas si no hubiese quedado increíble el cruce a ver, aquí cuidado que si te puse una percepción recta tiene que haber alguna liada frena, frena, frena frena, frena pensaba que no me daba tiempo de frenar y al final un poco más y me como la valla cuidadín aquí ya cuando te dicen freno hazle caso y frena adiós la cruzada que nos acabamos de pegar gracias montañita madre mía es que es demasiado divertido el Porsche en estas condiciones es demasiado madre mía como he pasado por ahí ay, ay, ay se cierra a 3 no he estado yo atento de eso o sea, mi cerebro lo ha procesado cuando ya estaba dentro de la curva ay, buah no me he entrado yo de esta curva vale, menos mal que he podido volver a pista porque me veía ahí enganchado teniendo que reaparecer y no me hacía gracia, la verdad en derecha a fondo 50 ay, ay, ya, 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 que se piga Es que aquí vas sufriendo Todo el puto rato O sea, todo el rato tienes Oh, Dios Menos malo que me ha frenado la montañita esa de nieve No mal que no he recortado demasiado De verdad, me lo paso demasiado bien yo con esto O sea, me podría tirar así todo el día Es que es puro drift Y para ir rápido tienes que ir a velocidades que flipas derrapando Cuando empiezas con saltitos Y de lado a lado O sea, ni yo me creo como he hecho ese final de etapa Sinceramente Ni yo me lo puto creo Yuhuuu Mira, mira Pum, las vallas a tomar viento Pues no sé por qué habrá durado el vídeo Pero me apetece seguir jugando Así que voy a ver qué hago Y seguimos dándole Y en este tramo Sobre todo hay que buscar mucho las cunetas estas ¡Adiós! ¿What? Vale, esto se merece un reiniciar ¿Qué pilota se acaba de pasar? ¿Habéis visto cómo ha arrebatado con un puto palo de esos? Si un palo de esos le das y te lo llevas por delante sin más Madre mía En parte mejor porque había empezado bastante mal el tramo Así tengo la oportunidad de volverlo a hacer Frena aquí buscando cunetas ¿Habéis visto cómo se ha comportado el coche cuando he pillado la cuneta, no? O sea, automáticamente ha entrado en la curva Por eso es tan importante buscar las cunetas en este tramo ¡Aila! ¡Vaya! Frena, frena, frena ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Vale, esto también la apuramos Es que es brutal, eh O sea, este tramo que me lo conozco como veis O sea, esto si no te conoces del tramo es imposible ir así de rápido Vale, esto es a fondo A fondo, seguimos a fondo Y aquí frenamos Que esta se cierra a uno ¡Eh! Ahí está Esta curva si no te la comes con patatas Cuidado ahí con el gas Que tenemos que encontrar tracción Pero aquí no estamos para derrapar Estamos para ir rápido Derrapar un poquito siempre está bien Pero pierde el tiempo Buah, esta curva también me encanta Si me sale bien, me encanta Aquí no metí la rueda en la cuneta Buah, me encanta, de verdad Hay veces con este coche Que meterte tanto en la cuneta es peligroso Porque rebota Y en lugar de meterte en la curva te escupe ¿Ves? Si no te conoces este tramo ¿Cómo lo haces así como lo acabo de hacer yo? Es imposible Vale, esta también se cierra Ay, mira que lo sabía Casi me voy por el barranco Vale, aquí se puede frenar mucho más tarde de lo que parece Y pasas así Y aquí también parece que tienes que frenar Pero no Tienes que frenar en esta Y en esta Y en esta también tienes que frenar bastante Oh, y cruzando y todo Ahí Vale, esta curva me encanta A ver, aquí cuidadir Frena, 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 frena Pensad que no entraba, eh Os lo digo No ha sido muy rápido esta zona De verdad me encanta O sea, este tramo me puto encanta con este coche Madre mía Hay zonas que de verdad ni yo sé como paso, eh Vale, se viene a molar Esta es la curva de la regalada Y de la liada No ¿En serio? Si con... O sea, he rozado la valla solo ¿Qué me estás contando, tío? Ahí yo creo que en la vida real No hubiese atropellado a nadie Pero... ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Ese rebote! ¡Adiós! Vale, no Aquí se podía frenar mucho más tarde De lo que yo he empezado a frenar Este cruce ha quedado brutal Aquí hay que frenar un poquito el pie Aquí hay que frenar porque es uno Vale, esta también es más jodida de lo que parece Vale, esto es a tope Vale, aquí en este salto Tienes que venirte por la derecha Y arrimarte hacia la izquierda Porque como veis hace un poco de curva Y ahí, o sea, ahí he visto el coche rebotando Y dando vueltas de campana Y bajando por el barranco y de todo ¡Guau, qué suerte acabo de tener! Vale, en derecha a fondo Pues en derecha a fondo ¡Frena, frena! Vale, esta curva es mucho más rápida de lo que puede aparecer en un principio Y aquí viene la zona donde yo la suelo liar ¡Woohoo! Vale, esta curva no es la primera vez que me la como Así que por eso he pasado así Vale, metemos la rueda en la cuneta Y veis cómo te hace girar, ¿no? Meter el coche en la cuneta Es que es increíble O sea, te da una ventaja brutal Vale, esta es peligroso meterse en la cuneta Porque te puede escupir muy fácil Y esta, si no te la conoces Te la comes seguro Yo he estado a punto Yo he estado a punto, de hecho Mira, que estamos llegando al final de tramo Bueno, me da una rabia la penalización esa que me han puesto O sea, no sé si es una idea Ahora he tardado cinco minutos y pico Cinco minutos once serían Sin la penalización Yo he llegado a hacer en este tramo Cinco quince What? ¿En serio me hubiese superado mi tiempo? ¿En serio, tío? Hubiese hecho cinco once, eh Me hubiese puesto el segundo Oh, Dios, qué rabia Me hubiese puesto el segundo del mundo Habiendo mil novecientas entradas O sea, hay mil novecientos tiempos Me hubiese puesto el segundo del mundo con el porch Qué puta rabia, tío Cinco once hubiese hecho Aquí, aquí tengo que hacer algo O sea, este tramo lo tengo que volver a repetir otro día Ir a por tiempazo O sea, el rigor del mundo lo veo muy imposible Porque haciendo cinco once Ya habéis visto cómo iba O sea, para hacer cinco cuatro Cómo tienes que ir Pero Sí que quiero ir a por el segundo del mundo O sea, habéis visto que soy capaz Así que lo voy a hacer O sea, tengo que ir a por el segundo Pero bueno, este vídeo lo vamos a dejar por aquí Que yo creo que ya se ha alargado bastante Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!